Buenas noches, gracias por venir, diría los americanos, thank you to come for the show. Ya saben que al principio con lo que estamos aquí, ¿no? Tocar canciones de Tribones, canciones de nuestro primer álbum y otra parte pues serán canciones de lo que va a ser nuestro segundo disco que se va a llamar The Past. Creo que no necesita traducir. ¡Gracias! 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 Black is the room of my solitude Black, because you'll never be back Black, because you'll never be back Black, because you'll never be back Black, because you'll never be back